Música Alejo Mejía inicia gira nacional en la ciudad de Yopal con su stand comedy en edad para merecer, no te la puedes perder Por estos días Alejo Mejía, uno de los comediantes más reconocidos en Colombia, inició su gira por el país El stand comedy en edad de merecer se trasladó en esta ocasión a la ciudad de Yopal En la nalga, si la nalga se les convierte en un GPS, es una brújula posmoderna, es un satélite de ubicación geoestacionera perfecto La nalga sabe cuántos policías acostados hay hasta la casa y va ahí, y aquí fue, y se bajan La invitación es para que el jueves 6 de junio en la casa del educador a las 8 y 30 de la noche Se den cita con este artista que día a día le roba una sonrisa a los miles de colombianos La puntica nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!